¡Shhh! 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 ¡Qué guapa estás, Dina Inés! ¡Fragil como una gaviota! ¡Está don Juan a tus pies! ¡Y tú sigues dormidota! ¡Ella sabe dónde se halla! ¡Ni la más le he sospecho! ¡Pos cuidad que no se vaya por el fondo derecho! ¡Ah! Y si viene mi criado, viene denotando mucho. ¡No tengas ningún cuidado! ¡Gracias! ¡Las que te adornan! ¡Lechugo! ¡Shhh! 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 ¡Uy! ¡La brusa persona! ¡No soy bruja! ¡Soy brígida! ¡Es que tiene que ser brígida! ¡Fragil como una llorona! ¿Esto también es? ¡Sí! ¡Ya lo ves! ¡Parece que le tiran con los hormones! ¡Se desmayó a la salida y hubo que traerla a hombros! ¡Qué suerte tiene don Juan! ¡Yo que busco y nunca he vuelto! ¡Ah! ¡Si es que están buscando novia! ¡La solución es muy obvia! ¡Las parejitas están organizadas aquí! Doña Inés para don Juan ¡Para don Juan! ¡Para don Juan! ¡La eterna repartición! ¡Qué destino tan ingrato! ¡Los filetes para el patrón y las sobras para el gato! ¡Ella durmiente! ¡La momia del garabal! ¡Oh! ¡Qué horrible pesadillo! ¡Ella durmiente! ¡Para don Juan! ¡Para don Juan! ¡Mi gran amor! ¡Escalaba la pared! ¡Y entraba por el balcón! ¡¿Quiénes sois?! ¡Vive Dios! ¡Estoy en el purgatorio! ¡¿Pero qué dices chiquilla? ¡Es la casa del tenorio! ¡Oh! ¡Qué triste mi desdicha! ¡Es este mi enamorado! ¡Tanto tiempo esperando! ¡Y ahora va medio colvado! ¡Es que ese no es tu balan! ¡Solamente es un criado! ¡Entonces! ¿Quién es don Juan? ¡Aquiel que viene un momento lanzando brazos y besos! Mi querida doña Inés, veo que ya habéis despertado. Ya llegó vuestra balán, Juan Tenorio, aquí presente. Guapo, listo, educado y además de eso, valiente. ¡Mirad al señor Don Can, poniendo de miraditas! A ver si se queda con un palmo de nariz, y voy a salir corriendo con el gap entre las piernas. ¡Oh, doña Inés, amor mío! ¡Oh, doña Inés, amor mío! ¡Así a sea! Es que haya vuelto dado el robo. ¡Gracias!